Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, nos traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Mi amor de la salera, me ataca mi madre Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí Ate, ate, a la mame In a mamá, in a mamá, a la mame Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, nos traes hasta aquí Ate, 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 a la mame Min a mamá, min a mamá, a la mame Ate, a la mame CC por Antarctica Films Argentina